Ay, ay , ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Vamos, uno Uno, segundo, uno, segundo Ya, el uno El uno, el uno Está enfatada Vamos, ahí, ahí El uno que te lo han abrado Ojo. Gané, gané. Discreichón. Fatal, eh? Fatal. Días, estás tan grande. El uno, el cinco. N' 思 monkeys, ¡el último! Hola, esperaba a los Manolos, Ana.